dentro de este ejercicio lo que quiero hacer ahora es evaluar la expresión que yo escriba aquí arriba es decir que me devuelva realmente el valor y eso lo voy a hacer con una función llamada eval dentro de javascript por cierto que eval es de javascript y no de jQuery por tanto hago lo siguiente esto es el elemento igual donde estás aquí clas resolver así que digo cuando sobre resolver haga clic resuelve la función resuelve hará lo siguiente la función resuelve lo que hace es var lo que tengo que resolver una variable un poco larga verdad es igual a coge el texto que hay dentro de calculadora pantalla o sea toma ese texto toma ese texto y mételo dentro de una variable ahora digo var resuelto es igual a eval lo que tengo que resolver es decir evalúa lo que tienes que resolver resuelve lo que hay ahí dentro y por último dentro de calculadora pantalla o sea primero lee ese texto resuelve lo y ponle el resultado así que var calculadora pantalla punto text resuelto fijaos que en este caso estoy haciendo el doble uso del text este text se usa para leer el contenido aquí lo resuelvo y este text se usa para devolver con escribiendo el contenido de eso resuelto un pequeño ejemplo a ver si funciona igual no funciona no lo sé le digo 3 más 3 le doy al igual y me dice 6 le digo 50 y equito c claro ahora tengo que decir que la próxima tecla que use verdad me tiene que borrar la pantalla o no depende como que se comporte la calculadora pero 56 partido 5 es igual a 11.2 ahora pensemos que debería ocurrir cuando yo pulso la siguiente tecla lo normal en una calculadora es que al pulsar por ejemplo el número 8 fuera la siguiente operación pero lo que está ocurriendo aquí es que se escribe la siguiente el siguiente carácter bueno en este caso voy a recurrir atención miradme voy a usar el típico tópico y clásico truco de los contadores así que voy a crear una variable por aquí arriba llamada borrame es igual a 0 y digo vamos a ver si borrame si borrame es igual a 0 en ese caso nada pero si no si borrame es igual a 1 en ese caso en calculadora pantalla pon html en el momento en el que resuelva le digo borrame es igual a 1 y aquí cada vez que haga esto digo borrame es igual a 0 vamos a verlo y ahora digo 6 por 5 ok 30 y si ahora le escribo un 6 fijaos como se borra el 30 y me pone un 6 porque porque he usado una variable a modo de contador llamada borrame que hace borrame borrame es igual a 0 con lo cual cada vez que yo toco una tecla yo digo si borrame es igual a 0 no hagas nada borrame es igual a 0 sí 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 ahora mismo sí que lo es pues no hagas nada borrame es igual a 0 borrame es igual a 0 yo no he dicho borrame es igual a 1 todavía así que cuando llego aquí cuando toco una tecla borrame es igual a 0 pues no hagas nada ahora cuando yo le doy a la tecla de igual resuelve y al final dice borrame es igual a 1 así que en ese caso la siguiente tecla que pulso me dice borrame es igual a 0 no ya no es 0 así que como ya no es 0 no se ejecuta este caso sino que se ejecuta el else y se ejecuta esto de aquí que es calculadora pantalla HTML ponme nada y cuidado antes de hacer nada más borrame le digo que vuelva a ser 0 porque si no me seguiría borrando la pantalla cada vez esto que acabo de hacer se llama un truco de contadores se llama usar contadores un contador como un interruptor encendido apagado para jugar con ese encendido y apagado para tomar decisiones entonces es un truco en cuanto a filosofía de programación no se considera un truco muy limpio pero es un truco muy eficaz como veis y muy sencillo de entender y por tanto es un truco que todo el mundo usa en la gran mayoría de programas que hay en el mercado